Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Un tribunal de sentencia de Honduras giró una orden de captura contra Freddy Najera el pasado mes de febrero de 2023. Sin embargo, este corrupto ya se encuentra pagando una condena de 30 años en Estados Unidos. El veredicto fue dictado en una corte del Distrito Sur de Nueva York por delitos de narcotráfico, lo que significa que saldrá de prisión en el año 2053 para luego enfrentar otra condena en Honduras. Y el exdiputado hondureño Freddy Najera fue condenado en Estados Unidos a 30 años de prisión, esto por los delitos de narcotráfico. Esto se dictó en una corte del Distrito Sur de Nueva York en los Estados Unidos. El exdiputado del Partido Liberal fue sentenciado por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante el curso de esa conspiración. El fiscal dijo que el imputado hondureño abusó de su posición de alto poder al operar una organización de tráfico de narcóticos a gran escala que importaba toneladas de cocaína a los Estados Unidos. La caída del imperio de narcotráfico de Juan Orlando Hernández en Honduras fue el resultado de una serie de operaciones realizadas por las autoridades hondureñas y estadounidenses. En 2012, la Operación Dragón se llevó a cabo con el objetivo de desmantelar el Cártel de los Cachiros, una organización criminal que había obtenido una gran influencia en el país. Los líderes del cartel le confesaron haber sobornado a miembros del Congreso hondureño, jueces y fiscales y haber contribuido a la campaña electoral de Juan Orlando Hernández en 2013. En el seno de un hogar rural y pudiente de Gracias Lempira, nació el expresidente Juan Orlando Hernández un 25 de octubre de 1968. Fue creado junto a sus hermanos por sus padres Juan y Elvira, quienes eran reconocidos simpatizantes del Partido Nacional en la región. Cursó primaria en Gracias y luego sus padres lo enviaron a San Pedro Sula para estudiar en el Instituto Liceo Militar del Norte, de donde egresó en 1985. Después se matriculó en la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y como estudiante inició su carrera política liderando la Asociación de Estudiantes de Derecho desde 1988 a 1989. A inicios de la década de los 90, fungió como docente universitario en la UNAM. Paulatinamente asesoró al primer secretario del Congreso, que curiosamente era su hermano Marco Augusto Hernández. Su formación académica continuó fuera del país. En 1995 egresó de la Universidad Estatal de Nueva York como máster en Administración Pública con orientación en Administración Legislativa. Para ese tiempo Hernández ya tenía recorrido como dirigente del Partido Nacional y es que en 1993 fue coordinador departamental de la Empira. Luego, con ayuda del equipo de trabajo del líder nacionalista Roberto Martínez Lozano, impulsó su primera candidatura al Congreso Nacional, siendo electo el 30 de noviembre de 1997 y ejerciendo su cargo a partir de 1998. Su trayectoria apenas comenzaba, pues el 25 de noviembre de 2001 fue reelecto como diputado y su partido lo nombró como primer secretario de la Junta Directiva, que entonces era dirigida por Porfirio Lobo Sosa. Su crecimiento como líder de partido se materializó en 2010, cuando alcanzó la presidencia del Congreso Nacional, poder del Estado que fue clave para construir una institucionalidad al servicio de la corrupción y el narcotráfico. En conclusión, la caída de Juan Orlando Hernández y su imperio de narcotráfico en Honduras ha sido el resultado de una serie de investigaciones y operaciones realizadas por las autoridades hondureñas y estadounidenses que han descubierto una red de corrupción y crimen organizado en el país. Hoy, como consecuencia del narcoestado impuesto por los gobiernos corruptos, el país sigue siendo un puente importante para el traslado de toneladas de cocaína desde Sudamérica hacia los Estados Unidos. 1998 fue un año especial para Juan Orlando Hernández, porque asumió por primera vez una diputación en el Congreso Nacional, poder del Estado que años más tarde sería secretario de Junta Directiva, jefe de bancada del Partido Nacional y presidente en 2010. Ese recorrido como diputado y luego presidente del Congreso Nacional, su consolidación en el poder ejecutivo bajo rumores de fraude y su reelección ilegal como presidente, lo convirtieron en el hombre más poderoso de Honduras. Voy a hacer lo que tenga que hacer para recuperar la paz y la tranquilidad de mi pueblo. Como si de movimientos de ajedrez se tratara, debilitó el Estado de Derecho, la funcionalidad de las instituciones, concentró los tres poderes del Estado y al tener el control total, facilitó negocios ilícitos y normalizó la corrupción e impunidad. El exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina Soto, creía que podía burlarse de la justicia. Aseguraba que la orden de extradición por Estados Unidos en su contra podría ser negada y aseguraba que saldría en libertad. Pero los planes no se le dieron y fue extraditado. Bueno, bajo mi conocimiento creo yo que estaríamos ante la primera solicitud de extradición negada si se aplica la ley correctamente. ¿Cómo calificar estos 124 delitos de administración que le acusan? Bueno, eso es una práctica que está haciendo el Ministerio Público ahora. Cuando se comete un delito en contra de la propiedad del Estado, no debe ser por cada acción, sino que es un delito continuado y no veo yo por qué la cantidad de delitos. Hay veces que se imponen esta cantidad de delitos, tal vez para ser más mediático o para ser más llamativo un caso. ¿Por qué se ensañan en Arnaldo Ufina? No, no bajo ningún punto. Yo no creo que alguien se haya ensañado conmigo. Yo le doy gracias a Dios porque durante todo este proceso he venido a conocer a Cristo Jesús y eso me ha cambiado mi vida y sé que una vez que recupere mi libertad voy a ser una persona diferente, pero siempre al servicio de mi municipio. ¿Hay unos delitos que fueron cometidos si usted estaba preso, alcalde, pero no se procedió contra esa persona? Bueno, no sé a qué se refiere la pregunta. ¿En cuanto a ese nuevo requerimiento? Bueno, es que a mí me juzgaron como alcalde en funciones. El hecho es de que ahí se violentó el debido proceso porque a mí en ese caso debía de haberse dado un antejuicio. El antejuicio que se vio dar es que a mí me juzgaron como alcalde en funciones y eso tenemos una prerrogativa, los que somos funcionarios de las alcaldías, como sean los alcaldes, vicealcaldes y los regidores. Y se me acusó directamente y no se procedió como debía procederse según la ley. ¿Qué mensaje le envía la población de Yoro? ¿Qué mensaje le envía Yoro? Bueno, yo decirles a ellos que yo en ningún momento les he fallado y ellos saben, ¿verdad? Hasta el día de hoy fui un alcalde que atendí, que entendió y resolvió cada una de las peticiones del municipio de Yoro y ellos lo saben. Fui un alcalde que gané por segundo periodo consecutivo con un margen increíble de votos, ¿verdad? Es decir, el contendor más cercano tenía 4.000 votos, yo tenía más de 16.000 votos. Y eso significa que cuando uno tiene esos márgenes y esas diferencias es porque realmente ha hecho un buen trabajo. ¿Ha tenido respaldo al Partido Nacional? Bueno, no puedo involucrar al Partido Nacional en estos temas, son los casos personales, yo no quiero tomar en cuenta mi partido en esto, soy un nacionalista, ¿verdad? Y son casos personales que los cuales yo debo de responder y los he ido respondiendo uno a uno a la justicia y con la fe en Dios vamos a ir saliendo poco a poco. Mario José Rojas Urbina, también conocido como El Gordo, cayó en manos de las autoridades hace pocas semanas. Este delincuente es un ciudadano hondureño que ha sido solicitado en extradición por los Estados Unidos por cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Se le acusa de ser un socio y colaborador cercano de los hermanos Valle Valle, quienes también fueron acusados y condenados por delitos de tráfico de drogas. Según los informes, Rojas Urbina y los hermanos Valle Valle estuvieron involucrados en una red de narcotráfico que importaba cocaína a los Estados Unidos desde América Central. Supuestamente, Rojas Urbina era responsable de transportar grandes cantidades de drogas por tierra y por mar y utilizaba sus contactos en el gobierno hondureño para evitar la detención. Mario Urbina Miranda, supuestamente quien sería socio de los Valle Valle, el hondureño Mario Urbina Miranda, supuesto socio de los Valle Valle, ha sido capturado la madrugada de este sábado en una zona montañosa en Copán y ha sido capturado por la Policía Nacional. Urbina Miranda sería solicitado en extradición por la justicia de Estados Unidos por estar vinculado con el clan de los Valle Valle. Se ha conocido que desde hace unos 10 años se había solicitado la extradición de este hondureño desde la corte del distrito sur de Virginia. El extraditable, como lo hemos mencionado, es vinculado a los Valle Valle. Luego que, tras la captura de estos, se encontraran alrededor de unos 15 pasaportes y entre ellos estaba el de Urbina Miranda. Pero escuchemos a la persona encargada de las comunicaciones de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madri. Último momento. Y vamos a tener en este momento lo que dicen las autoridades en relación a la captura de este extraditable Mario Rogel Urbina Miranda, quien, como damos a conocer, ha sido capturado en una zona montañosa de Copán. Miguel Martínez, Madrid. Escuchamos. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los clientes y radioescuchas. La Secretaría de Seguridad, a través de la Dirección General de la Policía Nacional, en relación a la reciente captura de este ciudadano hondureño solicitado con fines de extradición por delitos de narcotráfico lavado de activos, podemos dar a conocer que en las últimas horas se realizó esta operación en la aldea de la entrada del municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, y es ahí donde se realizó la captura del ciudadano Mario Rogel Urbina Miranda, solicitado por el Honorable Corpo Suprema de Justicia con fines de extradición. La captura realizada por unidades especiales de la Policía Nacional obedece a requerimientos emitidos en el 2015 y el 2016 a solicitud del gobierno de Estados Unidos de América. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, activa la campana de notificaciones para que no te pierdas los acontecimientos más importantes. Nos vemos en un próximo reporte.